¡Muy buenas tardes compañeros! Soy Zervalbius y les bienvenido a un nuevo episodio de Pokémon el misterio de Mario Márvito. Recordemos, estamos haciendo una prueba de Darkrai que nos está haciendo prueba. Estamos pasando aquí combates y combates. Tuvimos una baja maldita. Ya perdí un Pokémon. Perdimos a Choyitos. Está debilitado aunque nos hayan curado a los Pokémon. Y no puedo utilizarlo. La verdad es que me fastidia bastante porque era muy buen Pokémon. Era bastante buen Pokémon. Sobre todo por su ataque especial. Fijaos que tenía un ataque especial ya de 86. Me venía genial este Pokémon. Y no lo podemos utilizar ya. ¡Maldita sea! Bueno, no pasa nada. No pasa nada. Vamos a continuar. A ver, esto es fuego. Tenía que haber cambiado. Teníamos que haber cambiado porque esto es fuego. A ver, vale. Tiene dos. No quiero perder ninguno más. Vale, vale. Un Madmar. Madre mía. Un Madmar nivel 20. A ver. El sonífero. Vale, bien. Lo quedamos dormido. Vamos a por ese Madmar. No quiero problemas. No quiero perder ningún Pokémon más. Aquí en esta maldita prueba. A ver. Vamos a ver. ¿Qué tal un Psicorrayo contra él? Vale. No está mal. Lo malo es que se despierta. Que me haga algún ataque de tipo fuego. Y es que acaba con Garriacense. No la estamos jugando mucho, pero no quiero perder un turno. Vale. Sigue dormido. Genial. Sigue dormido. Vale. Y Psicorrayo. Vale. Perfecto. Madmar debilitado. Bien. Vale, 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 vale. Vale. Vale, voy a cambiar. Voy a cambiar de Pokémon. Voy a cambiar por si acaso. Venga, vamos. Nico, confío en ti, eh. Nico. Nico. No me defraudes, por favor. Vamos a ver. Vale. Otro mal. Ay, me la he liado. Magnitud. Vale. Girofuegos. Nico debería aguantar. Madre mía. Yo estoy atrapado en el vórtice. Vale. Magnitud 7. Podría haber sido mejor. Podría haber sido mejor. Madre mía. Vale. Pero le hemos soltado un crítico genial. Girofuego. Vale. De igual. Haga el que haga. Debería acabar con un magnitud. Vale. Vuelve a hacer Girofuego. Falla porque estoy dentro. Vamos. Magnitud. De igual. Aunque sea 4. Es que me da igual. 5. Eso acaba con él porque Nico se ha encargado con ese crítico de cargarse ese Madmurtar. Vale. Madmurtar debilitado. Ahí está. Ya está. Ya está. Ya está. Ya está. No me alejarás de su lado. ¿Qué pasa? Es que no sé por qué hay alguien. Estamos luchando contra alguien pero no sé contra quién, eh. Uh. Vale. ¿Qué hay aquí? ¿Hola? Darna encontró un elixir. Bien. Vale. Tenemos un elixir. ¡Ay! Hay un maldito Itno ahí. Vale. ¡Ah! Vale. Un maldito Itno, eh. Cuidado con ese maldito Itno. A ver. Madre mía. Me da miedo y todo acercarme a él. ¡Jeje! Cuéntame cosas. Vale. No me cuenta nada. Voy a tener que hablar con él, ¿no? ¡Itno! 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 ¡Oh! Cuidado, eh. ¡Uh! Slipper. Vale, 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 vale. Vamos a ir con un viento plata. Vale, psico rayo. Madre mía, qué golpetazo pega. Vale, creí que le iba a hacer más daño. En serio. Con un viento plata. Creí que le iba a hacer bastante más daño. Vamos a ir entonces con un sonífero. Psico rayo. Aguanta, reacense. Vale. Sonífero. Vale, lo dormimos. Bien. A ver. A ver, a ver. Tengo que cambiar de Pokémon porque a reacense lo han quedado muy tocado, eh. A ver, a ver, a ver. Me va a hacer un psico rayo. No, iba a sacar a León, pero es que León no puede ser. Vale, uff. Estoy bastante fastidiado, eh. Vamos con Marvy. Este Lipper golpea bastante fuerte, eh. Fijaros. No sé si estáis viendo, pero los ojos se le ponen rojos. Maldita sea. Se le ponen rojos los ojos. Bueno, voy a hacerle tormento. Pero no. Vamos con rueda a fuego. Vale, sigue dormido. Genial. Vamos. Rueda a fuego. Vale. Se puede haber quemado. Bueno, no se puede quemar porque está dormido. Ahora que lo estoy pensando. Vamos. Aguanta, eh, Marvy. Vamos. Salvaje. Sigue dormido. Menos mal. Hay que cargarse a ese Slipper. Vamos. Un golpe más. Uno más. Y ya está. Se despertó. Sí, con rayo. Aguanta, Marvy, eh. Uh, qué daño. Dios, qué daño me ha hecho. Vale. Slipper debilitado. Genial. Y ya está, ya está, ya está, ya está. A ver, qué pasa por aquí. No fastidies. Esto sigue. Vale. He hecho esta y ha salido un puente aquí. A ver, cómo llegamos a los Pokémon. Muy tocados. Muy tocados. Vamos a poner... Ah, no, 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 no te vayas, no te vayas. Vamos a poner a León de principio. Rodar. Que nos tenemos tocados a los Pokémon y no puedo utilizarlos así. Vale, a ver, ha salido un puente aquí. No sabemos qué es. Vale, hay como otro, maldita sea. Vale, la música me encanta, eh. Uh, qué animada la música para esto. Vale, vamos a entrar a por otro. Entramos. A ver. Vista el pasado. Uh, esto está oscuro de todo, eh. A ver, voy por aquí. A ver, que hay más por aquí, ¿no? Vale. A ver. Va, aquí hay una entrada, ¿no? Es esta. No se puede. Vale, vamos por aquí. Pero, ¿dónde estoy? Vale. Estamos en el pasado, Darna. Hay una puerta. Voy a seguir a ver si hay más por aquí. Vale. Madre mía. Hay una telaraña por ahí que no me deja pasar. Vale, es la otra puerta que hemos visto antes. ¿Dónde estaba? Creo que por aquí, no. Aquí. Vale. Vale, ahí hay otra puerta. Vamos. Y aquí hay otra puerta. A ver, voy a entrar por esta. Y aquí hay otra más. Madre mía, hay puertas por todo el lado. A ver, quito por aquí. Vale. Quiero ver que no me quede nada. Vale, por ahí no hay nada. Así que es por el lado de abajo. Quieto, quieto, quieto. Subimos. Menos mal que no hay pocos salvajes. A ver, si voy por aquí. Por aquí, por aquí. Vale, aquí hay otra puerta. Quiero investigar todo. No quiero quedarme en nada atrás. A ver... Vale, 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 vale. Por aquí hay nada. Y ojo... Vale, creo que tengo que ir ahí al lado. Ahí hay algo raro. Así que creo que tenemos que ir para allá. Vale, vamos a ver. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. La puerta está aquí. Vale. ¿Qué se supone que debo hacer aquí? ¿Un Pokémon? ¡Ah, un rotón! Mejor lo sigo. A ver dónde me lleva. Vale, a ver. Vamos con el rotón. Vale, bien. Vale, se ha venido por aquí. Vamos a... ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? ¿Por dónde voy? Ah, vale, vale, vale. Ya sé por dónde. Ya sé por dónde. ¿Por aquí? Ah, sí. ¿Por qué puedo pasar? Vale. Vale, por ahí hay nada. Por abajo. Paso, paso, paso. Por ahí tampoco hay nada. Por aquí tampoco. Una estatua. Madre mía. Esto es algo del pasado. O sea, esto ha pasado ya. Tenemos que ver qué narices es. Vale, hay una puerta por ahí. Que es esta. Y nos lleva aquí donde había tanta gente. Madre mía, a ver. Y de todo lo que decía el ritual. Solo falta una sola cosa. El sacrificio máximo. Una vida salvará a la otra. Uh. A ver, ¿qué está pasando ahí? ¡No! Hija mía, ¿por qué? Uf, no sé qué ha pasado ahí, eh. Vale, no sé qué ha pasado ahí. Nos ha traído aquí fuera. Vale, vale. Se ha abierto otro puente. Uy, se cae otro aquí. Madre mía. Espérate. Esto para salir de aquí. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer para salir? ¡Uh, nieve! A ver, nieve. Y patinamos. Vale, hay una cosa rara. No sé si te has dado cuenta. No, este es el juego, eh. Va lentísimo. Y hace como un... Cuando llega a un sitio de estos, hace como una... Vale, ahí está. A ver. ¿Veis? ¿Veis que se mueve como la cámara? Hace plum. Y se queda ahí. No sé por qué. Pero bueno, vamos a ver. ¡Uah! Otra vez. Vale. Vale. Bola de nieve. Madre mía. Esto, esto, esto. ¿Qué es? Creo que he cogido el camino que no es. No sé por qué. Pero creo que he cogido el camino que no es. A ver. Vamos, vamos, vamos. Eh, unas escaleras. Bien. A ver. ¿Cómo hago esto? Vale. Aquí, aquí. Bien. Voy a ir por este lado a ver qué pasa. Vale. Pues para patinar. Patinamos bastante lentos, eh. A ver. Vamos, 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 vamos. Estoy seguro que he elegido el camino que no es. Estoy seguro que he elegido el camino que no es. Vale. Están bien las escaleras. Y la cosa es que tengo que ir... Ah, vale, vale, bien. Porque lo hacemos aquí, aquí. A ver. Ah, bien, bien, bien. Lo he hecho bien, lo he hecho bien. Bajamos. Eh, ¿por qué lado voy? Por aquí. Por aquí. A ver si consigo entrar en las otras escaleras que tienen que estar en el otro lado. Y a ver dónde llegamos. Esto va lentísimo, eh. Madre mía. Vale, llega ya. A ver, tiene que haber unas escaleras aquí. Ah, es por el otro lado. Era por el otro lado, pero no pasa nada. ¿Qué hacemos aquí? Aquí. Bien. Bien. Por aquí. Por aquí. Por aquí. A ver, por aquí. No, era por el otro lado. Recuerdo que era por el otro lado, pero no puedo entrar. Es imposible entrar por ahí, así que tengo que seguir por aquí. Vale, no pasa nada. A ver, madre mía. El cambio ese tan brusco que hace la cámara no me gusta nada porque me desconcentra. Me desconcentra que haga eso tan rápido. Eso, eso. Justamente eso que hace. Vale, sé que es para que lo haga, pero no me gusta nada. A ver, maldita escalera. Voy por aquí. Vale, este es el camino más difícil. Está Darkrai ya ahí, eh. Cuidado. Este es el más difícil, pero estoy seguro que es por aquí. Porque no nos lo van a poner fácil. ¿Veis cómo era por aquí? Es que lo sabía. Sabía que iba a ser por aquí. Digo, no nos lo van a poner tan fácil. Madre mía. ¿Qué pasa ahí, por favor? ¿Estos quién son? A ver, Darkrai. Os llegado muy lejos. Solo falta que completes una tarea más. ¡Ay! ¿Por qué? Yo creí que iba a luchar ya. A ver. No fastidies. Aquí hay Pokémon salvajes. Aquí puedo capturar. ¡Wow! ¡Un himno! No quiero. No quiero enfrentarme a un himno. Escapar. Abandonamos la batalla. A ver. A ver, a ver. No sé si voy a poder entrar aquí nuevamente. Vale, los tengo curados. Genial. Por lo menos me los han curado. Pues nada. Vamos a capturar Pokémon. A ver. Vamos por aquí. Y... Espérate, porque esto es otro laberinto. ¡No fastidies esa risa! ¡Me ha puesto de los nervios! ¡Jeje! ¡Al fin viniste ese! ¿De dónde vino esa voz? Seguro fue mi imaginación. Madre mía. Qué susto me ha dado la maldita voz esa. Vale, por aquí no es. Vale, segundo Pokémon que nos aparece. Vale, un Starling. Vale, con calma. Con calma, ¿eh? Con calma. Vale, el segundo ha sido un Starling. Vale, hay objetos aquí. Vale, tercero. Y el que podemos atrapar, a ver qué es. Vale, tenemos un Starling. Bien. Vale, no está mal un Starling. Vale, de todo primero, Sornífero. Vale, ahí está. Dormido. Bien. Venga, vamos, 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 vamos. Vamos, ahora peleamos. Le hacemos un Tornado. Vale. Bien, perfecto. Y ahora vamos a capturarlo. Venga, vamos a capturarlo en mochila. Eh, ¿dónde estás? Estáis escrito aquí. Eh, súper bueno. Una Pokéball debería ser suficiente para atraparlo. Vale, yo creo que la Pokéball tenía que ser suficiente. Un, dos, tres. Sí, se viene con los otros. Vale, vale, vale. Madre mía, eh. Cuidado, eh. Cuidado. A ver. Vale, ahí está. Normal volador. Sí, quiero darle un nombre. ¿Cuál le toca? Arturo. Vale, le toca a Arturo. Vamos, vamos. ¿Dónde estás? La T que se me ha olvidado aquí. Uf, estoy nervioso. Estoy nervioso ahora mismo haciendo esto, eh. Estoy nervioso. No sé qué nos está saliendo. Esto está muy complicado. Y voy con cinco Pokémon porque he perdido uno. Vale. Bien, vamos a poner los repelentes. Vale, vale. Ahí está. Vamos con los super repelentes. Bien. Y vamos a continuar. Encima la risa esa que ha salido me ha quedado. Eso, eso, eso. Vácilita sea. Sabía que vendrías. Oh, ahorita sí es que no fue mi imaginación. A ver, la cosa es que no sé por dónde que ir, eh. Aquí hay un objeto. Voy a cogerlo. Vale, ahí está. Vale, super poción. Bien. Más cosas. Vale, mira. Estoy perdido aquí, eh. A ver. Estoy perdidísimo aquí. Te esperé por mucho tiempo. ¿Dónde estás? ¿Por qué me pasa esto a mí? La verdad es que sí. Vale, yo estoy siguiendo. No sé si vamos bien o mal. Pero yo voy siguiendo. Hay un objeto arriba, lo he visto. Vale, caramelo. Ahora me imagino que vamos bien porque nos está hablando la voz esa. Y si vamos mal, me imagino que la voz no nos hablaría. A ver, vale. Vamos por aquí. Por aquí. Por aquí. En serio, la risa me está acojonando, eh. Me está acojonando la risa esta. Vale, se ha acabado. Hay que utilizar otro. Hay que utilizar otro. Vamos y... Usamos. Madre mía, esta risa, eh. En serio me está poniendo los pelos de punta. Vale, aquí una cueva. Me imagino que será por aquí entonces. A ver. No, sigo habiendo más. Uh, una piedra. Esta es como la de las evoluciones. A ver. A ver. Que voy por aquí. Que voy por aquí. Que voy por aquí. Vale, hay algo raro ahí. Piedras raras ahí arriba. Estoy siguiendo un camino que no sé si es siquiera. Es que no sé siquiera si es este camino o no. No, este no es. Vale, vamos, mal, vamos, mal, vamos, mal. Vale, se ha acabado el repelente. Se ha acabado el repelente. Vale. Vale, por aquí. Por arriba, por abajo. Por abajo hay otra cueva, hay otra cueva ahí. No me han vuelto a hablar nada y ahora no sé si voy bien o muy mal, eh. Vale, por aquí. A ver, entramos. Vale, hemos salido a algún sitio. En serio, eh. No me gusta nada. No me gusta nada. Darna, ¿qué haces aquí? Pues es un poco largo. Es raro de explicar, así que mejor busquemos una salida mientras les cuento. ¿Con qué se fue lo que pasó? Ya veo. Creo que lo mejor será reunirnos con el resto del grupo. ¡Oh, Miu! ¿Un Pokémon? ¡Qué extraños colores! Darna, ten cuidado. Si no me equivoco, ese es Miu, pero está algo extraño. ¿Dónde estoy? ¡Oh! Madre mía, ¿en serio? ¿Qué pasa? Este episodio me tiene... Me tiene concentrado. No sé qué está pasando. Me tiene todos los nervios puestos de punta con la música y demás. A ver, esto tiene que ser algo aquí en el árbol, ¿no? ¡Al fin estás aquí! Grandes obstáculos se te atravesarán en el futuro. Para ello necesitarás ayuda. Y yo estoy dispuesta a dártela. ¿Pero quién eres? ¿Mi nombre? Yo ya no tengo nombre. Ahora estoy muy débil, pero junto a ti podré recuperar mis fuerzas y podremos salvarnos a todos. ¡Es momento de que me una tu equipo! ¡Muesmistrea! ¡Uso un Moemón! Vale. Vale, los Moemón no le voy a poner nombre porque no sé si quieren si los vamos a utilizar. ¿Me podías dejar en los comentarios si queréis que utilicemos los Moemón? O que no los utilicemos, ¿eh? Vale, ahí. Bien, 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 bien. Bueno, es momento de que nos vayamos. ¿Dónde debajo estoy? A ver. Ah, pero es que no me deja porque sale arriba. ¡Ah, no! ¡Ruta 7! ¡Puedo capturar Pokémon! Vale, ruta 7. Quiero la mano. Se ha quedado la mano. Ahí. Vale. ¿Dónde narices estoy? A ver. Y esto es ruta 6, que tampoco he capturado Pokémon en la ruta 6. ¡Uh! Casa. Espérate, esto que es. A ver, voy a entrar aquí. Está cerrado. ¡Ah! Está cerrado. Vale. Vamos a seguir investigando. Vale. Esto está cerrado. Es la ruta 6. Que no sé dónde narices va la ruta 6. A ver, la ruta 6. Creo que... ¿Capturé la ruta 6 o no? No lo sé. Vamos a poner los repelentes porque no sé si he capturado la ruta 6. Tengo que mirar, ¿eh? Tengo que mirar la lista, que es que no la tengo abierta. Y ahora no lo sé. A ver, voy por arriba. ¿Dónde está esto? ¿Dónde está esto? ¿Quién fue donde nos encontraron? Vale. ¿Esta cueva qué es? A ver. Esperaros. Por aquí he venido, ¿verdad? Vale. Está en la ruta 5. Vale. Un centro Pokémon. Bien. Vale, 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 vale. Quiero ir a un centro Pokémon. Es que tengo que dejar a mi Pokémon débil. Maldita sea. Tengo un Pokémon débil. Además, quiero ver quién narices es. ¡Ey! ¿Estás curando? ¿No puedo curar? A ver. ¿Está curando y no nos va a dejar curar? A ver. Vale, venga, 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 venga. Curamos. ¿Qué nos va a poner encima de esos? Perdonadme, compañeros. Es que me estaban llamando. Estaban llamando y he tenido que dejarlo. Bueno, ya está. Estamos curados. Tu Pokémon está completamente saludable. Te hago un buen viaje. Vale, ya no está el otro. Y vamos a ver. Vale, vale. A ver, a ver, a ver. Vale, ahí está. Y... Mover Pokémon. ¡Uy! Vale, 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 vale. Sumario. Quiero verla. Vale, tenemos un huevo. Es mi estrella. Vale, no está mal. A ver, ¿qué tal son? Vale, inmunidad a los ataques de tipo tierra. No está nada mal. Y tiene buena velocidad. Rencón impresionado. Rayo confuso. Mal de ojo. Vale, no está mal, eh. No está nada mal. Bueno, vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Caja 24. Cambiamos nombre. Hay que ponerle débiles. Maldita sea. Ya tengo débiles. Ya tengo débiles. Con lo bien que íbamos. Con lo bien que íbamos. Encima el que he perdido, eh. Cuidado con el Pokémon que hemos perdido. Hemos perdido uno de los Pokémon más fuertes que teníamos. Vale, a ver. Quieto, quieto. ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Ahí está. Bien. Débiles. Vale. Y... Es hora de dejar Pokémon. Uf. A ver, espérate. Ah, digo, no sale. Vale. 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 Encima era el Sini. Ja, ja, ja. Maldita sea. Encima era el Sini. Vale. A ver. Va como muy lento. Como lentísimo esto. Vale. Vamos a dejarlo ahí. Y a ver. Vale. Eh... Vale. Esto es un mormón. Vamos a mover de aquí. Lo voy a poner en la caja 2. Ahí está. Y a ver. ¿Qué saco? ¿Qué saco? ¿Qué saco? Voy a tener que levearlo. Eso está claro. Tendré que levear al Pokémon que sea. Lo que no sé es qué sacar. Uh, uh, uh. Vale, 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 vale. Tengo mucho. Tipo normal, eh. A ver. Este no he visto cómo es. A ver. Sumario. Vale. Pistalince impide que lo haga la precisión. Vale. Bastante rápido para estar a nivel 24 ya. Ataqueala. Doble equipo. Esfuerzo. Remolino. Vale. Pero creo que deberíamos sacar un tipo planta. Que no tenemos nada de tipo planta, eh. A ver. Sumario. Hay que levearlo. Eso está claro. Está a niveles. Y... Bien. Ritmo propio. Evita confusión. La velocidad no es que me haga mucha gracia. Pero tiene bastante buenos ataques. Sobre todo síntesis. Megagotar. Sonífero. Drenadoras. En esa parte no está nada mal, eh. Vale. Creo que sí. Creo que va a salir. Carlos. A ver. Remover. Y entramos en el equipo. Vale. Carlos nos va a acompañar por ahora. Vamos a ver qué tal se nos da con Carlos. A ver. Vale. 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 Ahí está. Y vámonos. 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 Vale. Llevo repelente. No sé. Vale. Entramos aquí. Entramos por la cueva. Y... El repelente ha acabado. Da igual. Que sí. Pero venga. Vale. Y nos quedamos en ruta 6. Vale. Vamos a quedarnos aquí en ruta 6. Además estaré aleviando un poco. Y en el siguiente episodio capturaremos Pokémon aquí. Veremos a ver qué Pokémon es el que nos sale. Muy emocionante. Muy emocionante. Entre el episodio de ayer y el de hoy. Esa prueba de ahí de Darkrai. Ese Pokémon que hemos encontrado. Ese Moemon. Ya hemos encontrado un Moemon. No está nada, nada mal. Y me ha gustado. La verdad es que me ha puesto muy, muy intrigado. Qué es lo que estaba pasando. Y con la música. Esa música épica que nos estaba poniendo. Y sobre todo cuando salía esa risa ahí. Que te ponía los pelos de punta. Bueno chicos. Espero que os haya gustado el episodio. Ya sabéis. Déjame like, comentarios. Lo que queráis. Suscribíos a mi canal. Si lo habéis hecho para no perderos nada. Y espero veros en el siguiente episodio. Hasta luego.